Muy bien, está en línea Juanchi Zabaleta, Juan Horacio Zabaleta es el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Juanchi, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Feynman? Buen día. Bien, 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 bien. ¿Hoy estarían comenzando las famosas auditorías al potenciar trabajo? En esta quincena, hoy estamos viajando a San Juan en un ratito, Eduardo, para poder comenzar a trabajar con la Universidad Nacional de San Juan en una tarea más que importante que es auditar, que es controlar, que es transparentar el programa Potenciar Trabajo. En el día de mañana vamos a estar en la Universidad Nacional de Buenos Aires junto al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y los alumnos y las alumnas que van a hacer el trabajo de certificación, de evaluación, de auditoría, del programa Potenciar Trabajo también, en el área de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Es importante poder contarles a los argentinos en qué se invierten estos recursos y fundamentalmente, claramente, relevar la información sobre las y los titulares del programa Potenciar Trabajo para poder conocer su situación sociolaboral, productiva, para poder certificar las actividades que se realizan bajo el programa en el marco del vínculo con unidades de gestión. Hay mil unidades de gestión en toda la República Argentina, hay alrededor de un millón trescientos mil beneficiarios y beneficiarias. El objetivo es, bueno, es el acompañamiento, el análisis y la evaluación de este programa que, bueno, que claramente está en boca de todos los argentinos. Y, bueno, y en una política de cuidado, ¿no? El Ministerio de Desarrollo de Usar, Feynman, es el Ministerio del Cuidado. Nosotros queremos cuidar a los beneficiarios y brindarle oportunidades, ¿no? En un rato le contaba en San Juan, junto al gobernador de la provincia de San Juan, junto a las cámaras empresariales, la entrega de certificados de oficios, de soldador, de construcción en seco, de electricidad, de sanitarista, de descapacitación con la UOCRA, en un acuerdo con el gobierno de la provincia de San Juan, le insisto, a las cámaras empresariales, la entrega de 73 también certificados de diplomaturas en lo que es el programa de cuidados intensivos y, bueno, y avanzar en ese sentido, ¿no? Hay una decisión y también lo molesta un minuto más y después conversamos del Ministro de Economía, que la compartimos, que la venimos trabajando también hace un tiempo, que es la reducción de contribuciones hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia las pymes, en un 100% para que puedan contratar beneficiario del programa Potenciar Trabajo, vincularnos al empleo registrado, parece que ese es un camino más que importante, ¿no? Reducir las contribuciones al 100%, que el plan Potenciar Trabajo durante un año sea parte del salario, incorporarlos a lo que es la tarea y el trabajo en definitiva, que es el objetivo que nos proponen. Yo tengo entendido, Ministro, que estas auditorías que usted propone a través de las universidades, está poniendo muy nerviosos a los gerentes de la pobreza en la Argentina. ¿Algo para decir? No, mire, Eduardo, esto no es en contra ni de ningún dirigente social, ni de ninguna organización, no es a favor de nadie, esto es una política pública que llevamos adelante con hombres y mujeres dirigentes de los movimientos sociales. Es claro, ¿no? Y es importante generalizar y es importante también poner en relevancia la tarea que muchos hombres, mujeres dirigentes de organizaciones sociales realizan y articulan con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo recorro todas las semanas, Eduardo, recorro cooperativas, recorro polos textiles, hay un fenómeno que es la economía social, la economía popular, que se produce a partir de hombres y mujeres que quedaban afuera del mercado laboral y que han inventado su propio trabajo, ¿no? Y eso está vinculado al sector textil, al sector de la construcción, a la producción de alimentos, a todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, ¿no? Y ahí yo lo trabajo, lo articulo y lo llevo adelante con dirigentes sociales, ¿no? Y después es la reflexión concreta y muy simple para cada beneficiario. No tienen que poner plata, si le piden plata para alguna organización no tienen por qué hacerlo. No están obligados a hacerlo, no están obligados a ser movilizados si no quieren a ningún lado, no están obligados a hacer ninguna tarea vinculada a la política, que nos sientan, ¿no? Posiblemente hay algunos que sí acompañan, ¿no? De cuestiones y formatos políticos, ¿no? Pero el programa Potenciar Trabajo es un programa que tiene que vincular a hombres y mujeres al empleo, que los tiene que llevar a seguir realizando actividades sociocomunitarias, socioproductivas, y nosotros queremos cuidar. Y esta auditoría la vamos a hacer en territorio. Vamos a ver a cada uno del millón 300, o sea, a cada una del millón 300 mil beneficiarios y beneficiarios para contarles, para preguntarles cómo están, qué es lo que necesitan y fundamentalmente para vincularlos al trabajo, ¿no? Esto que vamos a trabajar, y yo siento acompañamiento y compromiso del Ministro de Economía también, que es vincularlos al empleo, beneficiando a las pymes para que puedan contratar, beneficiar el plan Potenciar. La tarea de la capacitación es lo que vamos a hacer hoy en San Juan y lo que estamos haciendo en toda la Argentina, junto a sindicatos, en las instituciones sociales. A ese último punto, Ministro, quería ir. Porque los planes sociales mataron la cultura del trabajo, y pasa muchas veces que hay gente que quiere contratar a aquellos que reciben un plan, los quieren poner en blanco, y te dicen, ah, no, en blanco no, porque como yo recibo el plan y entonces voy a perder el plan, en blanco no, no, entonces no, prefiero no trabajar. Eso ocurre en muchas provincias. Mire, Eduardo, no pasa muchas veces, pasa poco. Yo no conozco ningún argentino, ninguna argentina que no quiera tener trabajo, que no quiera tener trabajo registrado, que ese trabajo registrado, por supuesto, mejore su situación, que tenga la obra social, que pueda tener vacaciones pagas. Conozco pocos argentinos que no quieran ir en ese camino, y todo lo contrario, es la demanda de muchos argentinos de poder... Pero dicen, pierdo el plan. No, pero no son muchos, Eduardo, la enorme mayoría, la enorme mayoría de las argentinas y los argentinos demandan trabajo. Hay indicadores claros en la economía, que es una baja importante desde el año 2014, sustancial en el indicador del desempleo. Bueno, eso hay que aprovecharlo. Y hay que aprovecharlo articulando, trabajando todos juntos, ¿no? Esta es una política pública, tiene que ser una política de Estado. Tendría que dejar de salir del debate público para entender que... construimos caminos que tienen que ver con cuidar al beneficiario, con garantizarle que pueda tener un empleo registrado, con que aquel que tiene trabajo pueda fortalecerlo en el marco de la economía popular, con que aquella pyme que quiere contratar un hombre o una mujer beneficiario del plan potencial tenga su descuento del 100%, tenga su reducción, perdón, del 100% en aportes y contribuciones. Este es un trabajo articulado, eslabonado, en una cadena que lo que tiene que hacer es mejorar la vida de aquellos argentinos y aquellas argentinas que necesitan trabajo. Ministro Zabaleta, soy Gabriel Iessi. Buen día, gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Gabriel? Bien, bien. En el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en los planes que lleva adelante por un lado la jueza Bences a Martín y la jueza Capuchetti en Comodoro Pi, desde el Ministerio siguen con atención esta causa, están presentados en las mismas, ¿cuál es la mirada al respecto? Sí, por supuesto que lo seguimos con atención. También recibimos denuncias de beneficiarios, por esto que contábamos recién, entre algunas situaciones irregulares y de avasallamiento de los derechos de los beneficiarios. Nosotros decidimos a fin de año abrir lo que tiene que ver con la elección de cada beneficiario en donde quieren trabajar, en qué unidad de gestión. Ahí nos llegaron alrededor de 7.000 denuncias, nosotros estamos dándole curso a esas denuncias. Y en definitiva, Gabriel, esta auditoría nos va a marcar globalmente situaciones que queremos saber, no solamente vincularlos al trabajo y fortalecer lo que están haciendo, sino también escucharlos a partir de situaciones irregulares que puedan estar viviendo. Vuelvo a repetir, nadie tiene que poner plata, el plan puede ser trabajo para ninguna organización si no quiere, no está obligado, nadie está obligado a movilizarse si no quiere. Bueno, eso también va a ser parte importante de esta auditoría que vamos a hacer en territorio con los alumnos de las universidades públicas, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Tecnológica Nacional, de todas las universidades del interior que nos están acompañando en un acuerdo que nos ayudó a construir el Ministro de Educación de la Nación Persica, así que hay mucha tarea por delante y vamos a tener ya en el mes de septiembre los primeros resultados y vamos a ir informando cada situación, sin estigmatizar, sin hacer ningún tipo de show tampoco, porque en definitiva son hombres y mujeres que necesitan esos 23.000 pesos para poder comer, para poder llegar en el marco de la economía popular a tener el salario mínimo vital y móvil, esto lo acompaña en función de la tarea que vienen desarrollando también, así que bueno, mucha expectativa y mucho trabajo, trabajo y trabajo todos los días para que esto se pueda ordenar. Ministro, le agradezco infinitamente, gracias por atenderme. Le agradezco, Eduardo, saludos a la mesa. Juan Zabaleta.